Estamos en la ciudad de Alejandría, Virginia. Este viene siendo una de las ciudades pues importantes aquí de los Estados Unidos. Aquí, este, en este lugar de Alejandría, se encuentra un memorial amazónico para George Washington. Ustedes lo pueden ver, es muy, este, muy, ah, es un edificio muy bonito. Es un edificio altísimo y aparte pues este, y está dedicado a la masonería por medio de George Washington, que George Washington es el padre de la patria o el padre de la, de los Estados Unidos, el cual este, el cual fue el primer presidente de los Estados Unidos. Y cerca de aquí de Alexandria, Virginia, está su, está su, su, su casa donde él vivió y de ratito vamos a pasar por ahí. Pero este es el templo masonico en el downtown de las, de Virginia, de Alexandria, Virginia, perdón. Este es el templo masonico en Alexandria, Virginia. Ah, remembering George Washington as a mason, as a master mason. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington. Ah, es un edificio de la masonería y George Washington.